Es el agente del Ministerio Público quien realiza la investigación de la muerte de Martín Pacheco, de oficio enfermero, quien en días pasados había sido atacado y lesionado por varios jóvenes de aspecto malviviente, quienes le provocaron heridas con machete. Sobre este caso, el Fiscal General de Justicia del Estado, Rodolfo Montesdeo Camena, confirmó que hay un hombre detenido como uno de los autores intelectuales de su muerte, faltando aún la captura de los autores materiales. El cuerpo sin vida fue localizado a la madrugada del pasado domingo, alrededor de las 6.30 horas en la calle 5, casi con reforma, y presentaba varias heridas producidas con navaja en el cuerpo, así como una herida cortante en el cuello. Este hombre de 41 años de edad había sido detenido por la Policía Municipal el pasado sábado al mediodía, al participar en una riña, siendo trasladado a la comandancia de policía, en donde permaneció bajo arresto hasta la tarde-noche de ese mismo día. En su prueba toxicológica resultó bajo los influjos del alcohol y una droga. Contaba con un largo historial delictivo como robo de vehículo, responsabilidad médica, violencia intrafamiliar, lesiones de más de 15 días en sanar y homicidio simple y doloso utilizando arma de fuego ocurrido en el año 2007. La policía continúa indagando más sobre este homicidio en perjuicio de este enfermero, quien hace poco más de una semana había sido lesionado con un machete. El mismo fiscal general de justicia aseveró que no existe ningún antecedente que Martín Pacheco haya puesto alguna denuncia ante un ministerio público. Noticieros Televisa, Marco Antonio Piña.